Viviendo rumbero con seño, que rumba pa' quizás nunca pa' ya Dale palantino en Chepatá Oye muchacha, vamos a bailar Dale palantino en Chepatá Eh, no te pones hasta en Panamá Dale palantino en Chepatá Oye, a ver quién da más Dale palantino en Chepatá Ya con la sede de la bombi plena Ponga con seña, me la hace sureña Pa' que lo meneen la blanquita y la triga Viviendo rumbero con seño, que rumba pa' quizás nunca pa' ya Dale palantino en Chepatá Oye muchacha, vamos a bailar Dale palantino en Chepatá Eh, no te pones hasta en Panamá Dale palantino en Chepatá Oye, a ver quién da más Dale palantino en Chepatá Ya con la sede de la bombi plena Ponga con seña, me la hace sureña Pa' que lo meneen la blanquita y la triga Yo viviendo rumbero con seño, que rumba pa' quizás nunca pa' ya Dale palantino en Chepatá Oye muchacha, vamos a bailar Dale palantino en Chepatá Eh, no te pones hasta en Panamá Dale palantino en Chepatá Oye, a ver quién da más Dale palantino en Chepatá Ya con la sede de la bombi plena Ponga con seña, me la hace sureña Pa' que lo meneen la blanquita y la triga Yo viviendo rumbero con seño, que rumba pa' quizás nunca pa' ya Dale palantino en Chepatá Oye muchacha, vamos a bailar Dale palantino en Chepatá No te pones hasta en Panamá Dale palantino en Chepatá Oye, a ver quién da más Dale palantino en Chepatá Ya con la sede de la bombi plena Ponga con seña, me la hace sureña Pa' que lo meneen la blanquita y la triga Yo viviendo rumbero con seño, que rumba pa' quizás nunca pa' ya Dale palantino en Chepatá Oye muchacha, vamos a bailar Dale palantino en Chepatá No te pones hasta en Panamá Dale palantino en Chepatá Oye, a ver quién da más Dale palantino en Chepatá Ya con la sede de la bombi plena Ponga con seña, me la hace sureña Pa' que lo meneen la blanquita y la triga Yo viviendo rumbero con seño, que rumba pa' quizás nunca pa' ya Dale palantino en Chepatá Oye muchacha, vamos a bailar Dale palantino en Chepatá Oye muchacha, vamos a bailar Dale palantino en Chepatá Oye muchacha, vamos a bailar Dale palantino en Chepatá Oye muchacha, vamos a bailar Dale palantino en Chepatá Eh, pa' que lo meneen la blanquita y la triga Pa' que lo meneen la blanquita y la triga Yo viviendo rumbero con seño, que rumba pa' quizás nunca pa' ya Dale palantino en Chepatá Oye muchacha, vamos a bailar Dale palantino en Chepatá Eh, pa' que lo meneen la blanquita y la triga Yo viviendo rumbero con seño, que rumba pa' quizás nunca pa' ya Dale palantino en Chepatá Oye muchacha, vamos a bailar Dale palantino en Chepatá Eh, pa' que lo meneen la blanquita y la triga Yo viviendo rumbero con seño, que rumba pa' quizás nunca pa' ya Yo viviendo rumbero con seño, que rumba pa' quizás nunca pa' ya Dale palantino en Chepatá Oye muchacha, vamos a bailar Dale palantino en Chepatá Eh, pa' que lo meneen la blanquita y la triga Yo viviendo rumbero con seño, que rumba pa' ya Que rumba pa' quizás nunca pa' ya Dale palantino en Chepatá Oye muchacha, vamos a bailar Dale palantino en Chepatá Eh, pa' que lo meneen la blanquita y la triga Yo viviendo rumbero con seño, que rumba pa' ya Yo viviendo rumbero con seño, que rumba pa' quizás nunca pa' ya Dale palantino en Chepatá Oye muchacha, vamos a bailar Dale palantino en Chepatá Eh, pa' que lo meneen la blanquita y la triga Yo viviendo rumbero con seño, que rumba pa' quizás nunca pa' ya Dale palantino en Chepatá Oye muchacha, vamos a bailar Dale palantino en Chepatá Eh, pa' que lo meneen la blanquita y la triga Yo viviendo rumbero con seño, que rumba pa' quizás nunca pa' ya Dale palantino en Chepatá Oye muchacha, vamos a bailar Dale palantino en Chepatá Eh, pa' que lo meneen la blanquita y la triga Yo viviendo rumbero con seño, que rumba pa' quizás nunca pa' ya Dale palantino en Chepatá Oye muchacha, vamos a bailar Dale palantino en Chepatá Eh, pa' que lo meneen la blanquita y la triga Yo viviendo rumbero con seño, que rumba pa' quizás nunca pa' ya Dale palantino en Chepatá Oh, ya ve a quién da más Dale palantino en Chepatá Y esto nace de la bombi plena Va con seña, me la hace sureña Pa' que lo meneen la blanquita y la trigue Yo viviendo rumbero con seño Que rumba pa' quizás no trapa ya Dale palantino en Chepatá Oye muchacha, vamos a bailar Dale palantino en Chepatá Dale palantino en Chepatá Oh, ya ve a quién da más Dale palantino en Chepatá Y esto nace de la bombi plena Va con seña, me la hace sureña Pa' que lo meneen la blanquita y la trigue Yo viviendo rumbero con seño Que rumba pa' quizás no trapa ya Dale palantino en Chepatá Oye muchacha, vamos a bailar Dale palantino en Chepatá Dale palantino en Chepatá Dale palantino en Chepatá Dale palantino en Chepatá Oh, ya ve a quién da más Dale palantino en Chepatá Y esto nace de la bombi plena Va con seña, me la hace sureña Pa' que lo meneen la blanquita y la trigue Yo viviendo rumbero con seño Que rumba pa' quizás no trapa ya Dale palantino en Chepatá Oye muchacha, vamos a bailar Dale palantino en Chepatá Eh, pa' que lo meneen la blanquita y la trigue Yo viviendo rumbero con seño Que rumba pa' quizás no trapa ya Dale palantino en Chepatá Oye muchacha, vamos a bailar